¡Oh, nombre Bartolino, que inmaculada gloria! ¡Con la virtud más pura lograste merecer! En nuestros corazones y sueña tu memoria ¡Nos salga a las alturas y invitos a ascender! ¡Oh, gloria al nombre honroso que viste sin mansilla! ¡Y que abrigaste tierna con gratitud y amor! ¡El que llevó a las cortes brillantes de Castilla! ¡Altivo y venturoso lo llevó Colón! ¡Altivo y la fama! ¡Con inmortal diadema! ¡El nombre Bartolino por siempre coronó! ¡La pluma de la historia magnífica y serena! ¡Con su memoria y regia sus páginas son! ¡Oh, nombre Bartolino! ¡Oh, nombre Bartolino, que inmaculada gloria! ¡Con la virtud más pura lograste merecer! ¡En nuestros corazones y sueña tu memoria ¡Nos salga a las alturas y invitos a ascender!